¡Suscríbete al canal! 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 madre. ¡Bitaglocks! ¡Bitaglocks! A ver, lo único que me puedo sacar aquí es una mierda de estarnoscope. ¿Eso era un tío? ¿O estoy amorfo? ¿Os imagináis que doy así a un tío? Sería todo guapo, ¿eh? No way. Oh, no way. Oh, no way. Bueno, la superpartida esta la van a subir a Machinima, que lo sepáis. Que lo sepáis, ¿eh? Voy a poner Moab en Modern Warfare 1. Moab en Modern Warfare 1 a Quick. Y me lo sube. En serio, ¿eh? No lo digo en broma. No sé, no sé si ahora estoy diciendo todo esto, pero no lo digo en broma. No será el titi. Ah, no. Hostia, el titi ya no me mata, tío. Se ha hecho mi amigo el titi. El titi, el titi en sí. Vamos, Bitaglocks camperillo, que sé que estás aquí. Tú lo sabes, yo lo sé. Fua, eso va a sonar a Willyrex, ¿eh? Que conste que yo soy fanboy de Willyrex y de Joker, ¿eh? Y de, y de, y de, y de Angelizaras. Y de, y de las putas Claymore. Que estoy ciego y no la veo. Oh, hitmarker. Oh, hitmarker. Oh. No sé, el titi. Ah, no. El titi caído. ¿Se ha ido de la partida? Vamos, se va primero. El titi es el puto amo, tío. No veas con el titi, chaval. Bien, mis noxcopes aquí que están suetados. Vamos, 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 bien. Se nos juntan ahí a los dos equipos el respawn y no veas. Tiro granada y mago siete bajas. Y hay seis jugadores, fíjate. Eso solo lo puede conseguir yo y Chuck Norris. Chuck Norris. Chuck Norris. Oh, un momento Chuck Norris activado. Ahora no moriré. Y haré un noxcope y no le daré. Haré otro y daré. Haré otro y no daré. Haré otro a la tercera y no daré. Ahora no se asoma nadie y no daré, obviamente. Ahora sí. ¡No! Haré dos colateral. Oh. Haré dos noxcopes seguidos. No. No way. Ahora sí que lo haré. No. El titi se ha hecho ahí una killfit de tres, chaval. No veas. Es que es el titi. Es el... Oh, hitmarker. Oh, no way. Oh, hitmarker. Oh. Oh, killfit de dos. Cortada. Me han cortado una killfit de dos. No way. Esto es puro show. Puro show. Oh. No way. Oh. Oh my god. Oh my god. El titi. Killfit de uno. Oh. Hemos perdido por cuatro. Y yo he muerto 20 veces. Gracias a mí hemos perdido porque le he dado 20 bajas. Y bueno, espero que os haya gustado este COD4 Live. COD4 Live. COD4 Live. Y vais a tener más COD4. Más Moving Warfarro 3. Más Trickshot. Más Claymore x2. Inteligente. Y bueno, y más de todo. De lo de siempre, aquí en este fucking channel. Espero que... Que os guste. Espero que... Que queráis más. Y bueno, si os ha gustado, like y paja. Like y fab. Like y fab. Y bueno, ya mismo nos aproximamos a los 100. Al número 100. Que la verdad es que he subido bastantes vídeos, ¿eh? Y bueno, cuando en el número 100 posiblemente haga un especial guapético. Y bueno, espero que os guste. Darle like y favorito si os ha gustado, obviamente. Y si no os ha gustado, pues le dais también, ¿vale? Y si no os ha gustado, pues no le deis. ¿Qué? Si os ha gustado, dadle y bueno. Eh... Esto es Johnny Metralla Barroja69 para YouTube TV. Vámonos, 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 vámonos ya, vámonos, venga.